Soy un borracho perdido Si ando tomando es que tengo por qué Con mi dinero es que yo estoy bebiendo Por eso quiero calmar mi padecer De tantas penas que el mundo me ha causado Y mi consuelo es beber, solo beber De los placeres estoy desengañado Así es mi vicio y así es mi manera Y hasta que muera yo quisiera beber No me pregunten por qué soy un cualquiera Porque siempre les voy a responder Así es mi vicio y así es mi manera Y nunca cambio, es mi modo de ser Toda la gente critica mi vivir Pero qué importa, nadie me está manteniendo Siempre borracho, me verán hasta morir Para mi vicio no les estoy pidiendo Si no hay dinero, no hay amigos, no hay amor Si nada tienes te van abandonando Al que es bien rico lo tratan de señor Pero al que es pobre lo viven criticando Así es mi vicio y así es mi manera Y hasta que muera yo quisiera beber No me pregunten por qué soy un cualquiera Porque siempre les voy a responder Así es mi vicio y así es mi manera Y nunca cambio, es mi modo de ser